¡Gracias! ¡Sámonos! Y después dicen que yo Pero ven, ven, ven Ven a comerme que estoy yo Pero ven, ven, ven Ven a comerme que estoy yo Y después que pasó la fiesta La borrachera se le pasó Ahí mismo fue que le digo No me hagan caso que el pueblo cayó Y al borracho que le hace caso Pierde su tiempo Y en la cuevita Se le perdió ¡Gracias, amigos! Hasta ahí nomás el tema de la super, super Guachita